Bueno, le vamos a contar la historia de Joaquín. Esto ha pasado en Mar del Plata. A él le roban la moto. La moto la tenía para trabajar. Entonces, y también para ir a la escuela, ¿eh? Hace un posteo, que lo estamos viendo, y le pide perdón al papá porque le robaron la moto. La moto que me regalaste para mi cumpleaños, me la acaban de robar, me siento culpable porque sé que te costó esfuerzo, sacrificio y tiempo sin ver a tu familia. Bueno, el posteo es muy fuerte, ¿no? Pero es increíble porque la solidaridad de la gente, cuando leyó esto, convirtió ese mal que ha pasado en una buena noticia que vamos a compartirla ahora con Analia Elefante, que está en Mar del Plata trabajando con este tema. Y una historia que es un robo. Él le pide disculpas al papá en un posteo. Y después, ¿cómo continúa la historia? Analia, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Bueno, un robo, un robo más, como los que vemos todos los días. Por suerte no le pasó nada a Joaquín. Lo que conmovió fue la carta de él, como vos decías, porque le pide disculpas a su papá, sobre todo por el tiempo, ¿no? Le dice, perdoname, papá, pero me pasó esto, vos me regalaste la moto, yo sé que te costó un montón comprarla. Le dice, y mucho tiempo sin ver a tu familia, por eso le preguntamos a Joaquín a qué se refería. El papá de Joaquín es en barca, o sea que sabe lo que es pasar mucho tiempo lejos de la familia, cuando sale con el buque, es marinero un buque de pesca, cuando sale a pescar. Lo que sucedió es que nos conmovió a todos, la carta que escribió Joaquín se viralizó tanto, pero tanto que la gente empezó. Joaquín tiene 19 y está acá y te está escuchando, así que si querés enseguida lo sumamos. Sí, 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 hablamos. Joaquín tiene 19 años, Joaquín usaba la moto para ir a la escuela, desde acá de tu casa a la escuela, que está el último año donde está estudiando, usaba la moto porque también corta el pasto, entonces llevaba en la moto todas las máquinas para cortar el pasto por el barrio, y a la noche, no conforme con eso, iba a hacer delivery a una cafetería que está por aquí por la zona sur de Mar del Plata. ¿Te imaginabas que lo que pasó, primero que fue una historia horrible, porque te robaron, viviste un mal momento, pero que tanta gente se iba a solidarizar con vos, como para que pudieras volver a comprarte una moto? No, la verdad que no, yo nunca me esperé esto, ni siquiera me lo imaginé, pero bueno, gracias a toda la gente muy solidaria, me ayudó a conseguir una nueva moto. Vos sabés, Sergio, que Joaquín te está escuchando, pero Joaquín de entrada no quería pasar CBU, no quería, porque él dice, yo en realidad lo que necesito es que alguien me dé una mano con las imágenes de la Cámara de Seguridad, porque dijiste, yo vengo de la cultura del laburo, yo sé lo que cuesta ganarse algo, y yo sé que el que está mirando la tele también seguramente esté pasando por alguna dificultad, como la estoy pasando yo. No querías hacerlo, finalmente te convencieron, nosotros te hicimos no, te dijimos, dale, pasamos del CBU, así la gente te ayuda, y enseguida juntaste ese dinero, pero vos decís, sos de la cultura del laburo. Sí, bueno, como decías vos, yo al principio, bueno, miraba todos los comentarios de la publicación, que había gente que me pedía mi CBU, me inscribía por privado para ayudarme, pero no era algo que yo quería, porque justamente eso, sé lo que cuesta ganarse algo, y si yo tengo algo, me gustaría sentirme que es algo que me lo gané yo con esfuerzo, trabajo, pero bueno, después era tanta la gente que había compartido la publicación que me pedía, que me quería ayudar, bueno, lo terminé compartiendo, y bueno, muy rápidamente, creo que 5 o 6 días después de que me robaron la moto, yo ya tenía un dinero para volver a comprarme una. Escuchaste, Sergio, ¿no? Sí, es impresionante. 5 o 6 días después, Joaquín consiguió lo que es la gente. Pero vos sabés que no tenemos ahora la moto, nosotros dijimos, queremos conocer la moto nueva, ¿se pudo comprar una moto cero kilómetro? No, no está acá la moto, no está acá, vos te vas a asombrar, pero es insólito, lo que le pasó, él compró la moto cero kilómetro, le dieron el papel para circular hasta que le llegaba la cédula verde, y parece que para la municipalidad no servía ese papel y te secuestraron la moto. Sí, bueno, yo retiré la moto de la concesionaria el día miércoles, y bueno, me dieron un papel que emplazaba, digamos, la cédula verde y la patente, que me habían dicho que podía tardar de más o menos de 10 a 20 días que me llegue la patente. Pero bueno, yo tenía un permiso para circular, pero bueno, en un operativo, para tránsito ese papel no servía, así que bueno, me la secuestraron, lamentablemente. No, no, es... O sea, no tenés la moto, ahora la vas a recuperar. No, no, la vas a recuperar, pero es increíble. Le roban la moto, puede comprar otra, le dan un permiso para circular, y se la secuestran igual, si tiene permiso para circular, no entiendo cómo se la secuestran. Bueno, era lo que yo le decía justamente, bueno, en ese momento, ¿no? Al personal de tránsito, que yo tenía un permiso, que la moto, nada, tenía... Cuatro días que me había salido de la concesionaria, se supone que un permiso para circular es nada, algo que es justamente un permiso. Para circular. Pero bueno, para tránsito me dijo que no tenía valor, digamos. Ah, no, no puedo creerlo, Joaquín, lo que estás contando. Digamos, debe haber un error, evidentemente debe haber un error, porque si no, entonces, cuando uno compra un auto y le dan un permiso para circular, no podría ni circular tampoco. Entonces, ¿para qué te dan ese permiso para circular? Intuyo que debe haber un error, tiene que haber un error. Y además vos necesitás la moto para laburar, para hacer delivery, para ir a cortar el pasto. Es increíble, es insólito lo que pasa, la verdad. Bueno, acá tenemos que destacar dos cosas. Primero, la actitud solidaria de la gente. Siempre le decimos acá que vos te sorprendés cuando haces este tipo de cosas y esto es todos los días así. Y por otro lado, tenemos que hablar de las cosas verdaderamente extrañas que suceden, porque vos tenés derecho a circular, tenés el papel para circular, y dicen que no. Y vos le explicaste a la gente de la policía que te habían robado la moto y que esta moto la compraste ahora. No, lo que yo hice, bueno, fue el día lunes a primera hora me dirigí hacia el jugado de falta acá en Mar del Plata. Bueno, le envié un descargo y nada, y le mandé, bueno, fotocopias de todo lo que tenía, del permiso de circulación y todo. Bueno, el jugado como entendió y bueno, y reconoció como un error, digamos. Pero igual tuviste que pagar a carreo y un montón de cosas. O sea, menos, pero tuviste que pagar y todavía estás esperando tu moto. Sí, bueno, tuve que pagar el valor de multa que el jugado puso. Y bueno, y aparte ahora, hoy fui a retirar la moto pensando que me la iban a dar, pero bueno, cuando voy al playón de tránsito me dicen que no, que tengo que tener la cédula verde. La máquina de impedir. Esto es la máquina de impedir. Y la cédula, a vos cuando te roban la moto, la cédula verde la tenías con la otra moto, si tenés que hacer los trámites para esta. Sí, bueno, la otra moto ya quedó, digamos, no tuve más novedades. Está afectada, claro. Ahora, con esta nueva moto, la cédula me llegaba con la patente en más o menos 10 días, tardaba 10, 15 días. Joaquín, nada, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este testimonio. Es increíble lo que contás. Primero, destacamos la solidaridad. Yo creo que está por arriba de todo. Lo otro es un tramiterío. Pronto vas a conseguir la moto. se va a hacer justicia y vas a poder seguir trabajando. Pero es verdaderamente increíble. Tu posteo, maravilloso. Maravilloso. Es el posteo de un hijo impresionante. Verdaderamente impresionante. Demuestra lo que es tu viejo. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, dale. Mucho.